Bueno, un gustazo estar acá con Fabián Sandoval Brother, un joven uruguayo de la colectividad judía. Estás viviendo en Israel, Fabián, hace dos años. Sí, hace un poquito más de dos años. Ahí está. Y ahora me estoy encontrando contigo porque has sido elegido soldado destacado, sobresaliente en tu unidad, la unidad de rescate y salvamento de Zahal. No te voy a preguntar por qué, porque sé que sos modesto. Pero, ¿cómo te sentís con esta situación tan realmente emotiva? Bueno, la verdad que es un honor que me hayan elegido ya por segunda vez en realidad. Ya me eligieron, en la Shara me eligieron como soldado sobresaliente, así que es la segunda vez. Y bueno, nada, es un orgullo también representar a mi pluvá y a todos mis compañeros acá. Se mezclan palabras en hebreo. ¿A tu unidad dentro del batallón? Sí, sí. Claro, dentro de mi grupo me eligieron sobresaliente. Bueno, nada, es un honor. Quizás explicar un poco, Fabián, en qué consiste el trabajo. Porque yo te comentaba antes, cuando hablamos antes de grabar, cuando uno oye de la unidad rescate y salvamento, ¿verdad? Acá piensas siempre en los terremotos, por ejemplo, lo más reciente fue esta misión especial de la unidad Brasil a raíz de verdad, de lo que pasó allí en la represa. Pero hay también preparación para eventuales tragedias, catástrofes acá. ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, en realidad nuestra unidad está preparada para cualquier tipo de combate, como cualquier unidad de combate, y agregado a eso aprendemos a lo que es todo de búsqueda, búsqueda de rescate, ya sea de eventualidades de terrorismo, o de cosas naturales, por ejemplo, inundaciones, o por lo que pasó en la represa. Así que lo que aprendemos es cómo salvar vidas, cómo encontrar a las personas y poder devolverse un poco de lo que había antes de la represa. Y eso es singular, porque en esta unidad, por un lado son combatientes, en la eventualidad que haya que ir a la guerra, Dios no permita, y por otro lado, lo que se aprende es a salvar vidas, es muy fuerte, ¿no? Con dos caras, yo mismo unido, porque somos combatientes y hacemos lo que tenemos que hacer en el ejército, y por otro lado también estamos entrenados para salvar vidas. Ahora Fabián, vamos a cortarlo porque hay mucho ruido a fondo con toda la gente que viene. Cuando yo me estaba acercando, a ver, alejémonos un poquito, que acá están hablando mucho, cuando yo estaba llegando acá, y preguntaba, ¿dónde está Fabián? Y antes de verte la cara, vi, date vuelta un segundito, por favor, vi esto, está genial, ahí se nos cruzan, o sea, Uruguay lo llevas encima todo el tiempo, y adentro lo llevamos. Uruguay siempre presente, siempre presente, la banderita, la comiseta de Peñarol, todo, un poquito Uruguay siempre presente, no importa dónde. Está muy bien, y acá también, en este acto especial por el cual hay que felicitarte públicamente, ya agarraremos por separado a tu comandante, para que me diga por qué te eligieron. ¿Vos no te animás a analizarlo? No sé. ¿Pero vos sabés con qué en cara haces tu trabajo? Sí, responsabilidad, y le pongo todo de mí, eso es lo que puedo decir. Doy mi 100% siempre. Bueno, muy bien, que siempre reconozcan tu esfuerzo, Fabián. Muchas gracias. Te felicito, un gustazo estar acá contigo hoy. Gracias.